Desde 1929 se declaró por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal el 4 de octubre como Día Mundial de los Animales y el Consejo de Medellín se une a esta conmemoración. ¿Qué hace que Medellín sea considerada como la ciudad a la vanguardia en la protección de los derechos animales? De frente, este lunes 5 a las 8 de la noche por Telemedellín, en octubre el mejor consejo es votar. ¡Suscríbete al canal!